Judiciales a la vista, pero todos relajados, siempre nos da un contexto, ustedes son mis empleados, si hay algo que asusten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ frenchcr Trivia! ¡Suscríbete al canal! mi chico, mi chico, mi chico suscribete, like, comment coment, like, subscribe come on Eric and Gabi, let's go got everybody ready no lemon no carita riana salimos saludos yeah y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo! A ver lo que se encuentran los ganadores de esta noche. ¡Pero los sueños! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jero, we need someone to take the shot Jero, Jero Jero, Jero Right, we need someone to take the shot, huh? Jero, Jero ¿Qué? What the fuck is up? We finna take this shit, we finna down it Pararo, para via para centro You know the fuck I mean ¡Celebramos, celebramos! ¡Celebramos, celebramos! ¡Celebramos! ¡Celebramos! ¡Por favor! ¡Celebramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!